Tal vez muy habituados a verme con Gorra, Tichar TV Hoy con un sombrero especial, único Y el semblante lo maneja en el estilo musical Que siempre representa y tiene la magia Una de las mejores bandas de la zona oriente del Estado de México Pero sobre todo, Tozumba, es la banda oriental Estás a punto de descubrir y encontrar en este sitio En este lugar Suscríbete y dame like Bienvenidos Y es que en este apartado, a mis espaldas Ya se encuentra el acopio y la concentración de todos los amigos Compadres que vienen a festejar este barrio El barrio del Coyote Pero vamos a ver las imágenes ¡Gracias! 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 Ayer, 23 de Abril, fue el cumpleaños de uno de los grandes chinelos que tuvo el segundo lugar en esta apuesta de lo que ya estamos mostrando una vez más, me refiero a ni más ni menos que a mi cuate Popeye, pues felicidades, ahora sí, no tras de cámaras, pero sí en cámaras, ¿cómo te la pasaste ayer? Bien, bien, nos las pasamos tranquilo, le doy gracias a toda la gente que me tuvo el tiempo para felicitarme en Facebook y por mensajes, de verdad muchas gracias por acordarse de su servilleta, gracias, y bueno si quieren una servilleta más grande, aquí estoy yo, porque ya están a más siete, gracias a tu padre, y saludamos al Dani, ayer también estuvimos con el Dani, cumpleaños de tu mami, ¿verdad? ¿Llegó el falla? No, no llegó, no llegó, ¿verdad? Pero bueno pues estamos en este esplendor, en este caluroso clímax de un break, tantito descansando, porque ya viene el brinco de chinelo. ¡Gracias! 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 un día allá venga el hermano San Mariano y las de los presentes a todos y a todos ustedes hoy les estoy llevando desde el barrio de Toyote este premio de la ciudad de San Mariano se está viviendo en este barrio un amor y un heredero de la misericordia ¿Quién está tocando? ¿Dónde están los que nos hacen los que nos han entendido de los hermanos de la Corte de la Mato Oriental? ¿En el lugar? ¿Qué creen? No cabe duda que el ambiente chinelero hace, crea y une. Yo ahí me encuentro con compañeros magníficos de Anelicuilco, Morelos. Gracias, saludos. ¿Para dónde, hermano? Gracias, saludos para Anelicuilco, para Patlaco, varias comunidades de aquí de Ayala. Y todos los amigos somos de varios puntos del municipio de Ayala. Patlaco, mi amigo Patlata, mi amigo César, del poblado de San Pedro. Qué bueno que lo mencionaste porque si no, a mí me hubiera costado trabajo. Somos un gran camaradísimas y realmente yo vengo de representación de Anelicuilco, Morelos. Claro, con mis amigos, claro, ¿verdad? Pero al 100% corran Anelicuilco. Pues muchísimas gracias, guardián, afecto para todos y cada uno de ustedes, bendiciones para sus familias. Que en cada uno de ellas se creen y tengan ustedes paz, amor, salud, pero sobre todo salud. Y señores y señores, en el Estado de México también son bienvenidos todos los del Estado de Morelos. Establemente, Anelicuilco, no podría faltar. Soy Tichar TV, hoy, Banda Oriental. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!